...era muy capaz de encontrar la música apropiada a cada gimnasta. Afanasieva, 14, 325. Entrado. Por cómo va. Es una gimnasta elegante de todas formas, es muy elegante. ¡Gracias! Yo creo que no va a llegar a la China. Yo creo que no, yo creo que no, pero es un ejercicio muy bonito, es una gimnasta muy elegante. Es verdad que tienen una base impresionante de ballet, de trabajo, de brazos, de colocación, de expresión. Bueno, una final de suelo un poco rara, porque no es normal que tengan que entrar las tres reservas, por unas u otras razones. Al final, todo llega, es muy raro que las reservas entran. Pero han entrado las tres. Es una competición muy rara. Afanasieva, Itzelaru, muchas gimnastas vienen también muy tocadas. Y a lo mejor han llegado bien, pero se han roto a lo largo de la competición, como le ha pasado a... Bueno, como va a venir arrastrando la operación de tobillo, y luego aquí pues ya se ha resentido, lógicamente. ¿Para qué presionar más? ¿Para qué apretar tanto? Y luego Dragulescu se ha lesionado aquí. Una de las estadounidenses también. Por lo menos se va a ir tranquila. Más sonriente que otros días, que estaba más circunfecta. Sí. Está a la expectativa. Yo creo que tiene sus esperanzas de meterse. Sí, ellos ya tienen controlados todas las notas de composición de todos los gimnastas. Y bueno, el ejercicio es muy bonito. Ah, se va a la primera posición. Primera. Seis días de dificultad. Fíjate la oportunidad de Afanasieva, que ha entrado como segunda reserva y será campeona del mundo de Tokio. Muy bien, muy bien. 15, 133. Gracias. Gracias.